Muy buenas tardes Desde otra posición del mismo árbol donde firmo Espero que estén muy bien Este video es sobre el video de hoy De enanita Enana Inja Max Hoy Llegó su freidora de aire Chicas, chicos, chicas No me lo tomen a mal Pero si Me alegre sinceramente por ella Es algo que ella deseaba mucho Y es el producto de su trabajo Aunque ella dice Que el marido se los regaló Sabemos perfectamente bien que ella es la que Trabaja La que en sí aporta el dinero En la casa Si se veía ella nerviosa Con la ansiedad Como quien tiene un juguete nuevo Y la comprendo perfectamente No puedo decir Lo contrario Porque yo soy una persona que sencillamente Para muchas cosas Yo no entiendo De esas modernas Eléctricamente No, no entiendo No me avergüenza Y pues Ojalá Y esta freidora No cause problemas A su salud Ni a la de su familia Mi gente Es grande La freidora Si hay que reconocerlo Va de acuerdo a la cantidad de personas Y bueno Felicidades por ella Miren Sinceramente felicidades Porque sabemos perfectamente Cuanto ella ha deseado Y esta es de un tamaño Sorprendente Miren que para lo Lo poco que ella Prepara Los alimentos Digo Son porciones Y en cierto modo Están Más o no bien Para mantener la salud Dado que ella no está cuidando Su propia salud Con tanta fritura Con tanto pan Con tanta harina De pasta Saben Pero bueno Nada Mi gente Estuvo Me alegró Fue algo bonito A pesar de todos Los errores Que ella ha cometido Fue algo precioso Parecía una niña Cuando estaba Abriendo un juguetito Y bueno No siempre es Ver todo lo malo De un ser humano También hay que ver algo bonito Y ella tiene algo bonito Nada mi gente Hasta una próxima Adiós Adiós